Este miércoles 26 se ha celebrado el segundo pleno de la nueva legislatura 2019-2023. Tras el primer pleno de toma de posesión comienza la andadura la nueva corporación municipal, en este caso con asuntos vinculados a su funcionamiento, órganos, periodicidad de los plenos y comisiones, así como las retribuciones a percibir. La práctica totalidad de los 11 puntos se ha referido a estos asuntos. Destaca el referido a resoluciones de alcaldía en las que se establecen los integrantes de la Junta de Gobierno, los nombramientos de tenientes de alcalde, así como las delegaciones y atribuciones que la Junta de Gobierno tendrá. Se ha establecido que las sesiones plenarias con carácter ordinario se van a celebrar como hasta ahora, es decir, los últimos jueves de cada mes a las 9 y cuarto de la mañana. Las comisiones informativas también se celebrarán con una periodicidad mensual, son seis, las que se establecen y contarán con cinco representantes. El Gobierno tendrá cinco representantes, dos, el Partido Popular, Ciudadano y Unidas Podemos contarán con un miembro respectivamente en cada una de ellas. El equipo de Gobierno cuenta con cuatro concejales con dedicación exclusiva y otro con liberación parcial. De sus atribuciones y las del personal eventual también se ha tratado en este pleno. Se han aprobado las retribuciones que van a percibir. Se han aprobado además otros asuntos vinculados con las asignaciones que los grupos políticos tienen con carácter fijo y también con carácter variable. Todo ello será mensual. Las delegaciones que el Pleno hace en favor de la Junta de Gobierno local se han aprobado también. Desde el Gobierno se defiende que con ellos se consigue una gestión más eficaz y rápida. Un sistema que funciona, ha dicho la portavoz municipal, y del que la oposición tiene en todo momento la información necesaria. El último punto del Pleno se ha establecido el representante que va a tener el Ayuntamiento en cada uno de los órganos colegiados, como pueden ser mancomunidades, asociaciones, entidades, colegios, comisión de escolarización, entre otros órganos.